Viviendas gratis, nuevas líneas de metro en todas partes. ¿Por qué? Porque eso jamás se planteará en la primera pregunta. ¿Esto cuánto cuesta? Para ellos no va, con ellos no va esto. Pero ya saben la respuesta a la segunda pregunta. Que pague el gobierno vasco, que pague la diputación. ¿Por qué? Porque disparan con pólvora del rey. Ellos invitan y que paguemos los demás. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que aquí no van a gobernar. Por eso prometen lo imposible. Son los candidatos del AIC. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y frente al AIC la gente exige hechos. Y el PNV ofrece hechos. No palabras huecas. Hechos. Y hemos venido a buen sitio. Hemos venido a buen sitio a decir este mensaje. Lo puedo decir con orgullo aquí mismo en Hecho. Y Manol y su equipo llevan al frente del ayuntamiento ocho años. Ocho años en los que la oposición, si es a la del gratis total, no le ha dado tregua. Lo han intentado todo. Bloqueo institucional, no al presupuesto, no a los proyectos. Han sido ocho años durísimos, durísimos. Algunos de ellos los hemos pasado juntos, ¿verdad, Manol? Hemos tenido las dificultades, obstáculos, trabas, zancadillas. Pero y Manol y su equipo no han desfallecido. Han seguido adelante. Y Hecho es hoy una de las localidades vascas, y yo diría, de todo el Estado español, donde se disfruta de la mayor calidad de vida. Es cuarta capital junto a Bilbao, en limpieza en las calles. Hecho ha sido reconocida el año pasado como ciudad europea del deporte, si no estoy mal informado. Y os acaban de dar la máxima puntuación en transparencia. 100 puntos de 100. Eso es Hecho. Eso son Hechos. Calidad de vida, servicio público, rigor, transparencia. Buen gobierno. Ese es el modelo PNV. Ese es el modelo PNV. Gracias.